Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sol Rañeri y quería contarles un poco de mi experiencia de EVA. Arranqué a estudiar en EVA la carrera de Marketing y Producción de Moda en el 2019, me recibí en ese mismo año, hice todas las materias ese año, y desde Espacio me consiguieron una pasantía para trabajar con la diseñadora de alta costura, Marian Saúl. Estuve trabajando dos años con ella gracias a Espacio, que primero empezó como una pasantía, y después quedé efectiva. Aprendí muchísimo sobre el mundo de la moda, sobre las telas, sobre la confección. Estoy realmente muy agradecida con Espacio por esa oportunidad, y además de eso, me enseñaron muchísimas herramientas para desarrollarme en el mundo laboral como Community Manager y como productora de moda, que es a lo que me dedico hoy en día. Así que quería recomendar mucho las carreras de Marketing de Moda y Producción de Moda de Espacio, porque a mí me abrieron muchísimas puertas. Espero que puedan hacerlo, y si lo hacen gracias a este video, cuéntenme. ¡Un beso!